qué tal amigos muy buenos días estamos por acá recorriendo estos lugares lo que es la frontera de méxico con guatemala por el lado de guatemala estamos en tecún y por lado de méxico no tengo idea la verdad cómo se llama el lugar que se queda para acá pero si este río es el río su chate y pues el puente está acá donde uno ingresa con vehículo para lado mexicano acá y pues lado de guatemala acá y también pues el vía peatonal que puedo no cruzar caminar de todo eso por allá como pueden ver hasta el puente y andamos acá más o menos enseñándole un poquito de lo que se ve pues en estos lugares y así es como cruzan lo que es la mercancía de de acá de estos el lugar esa pasan hacia de guatemala hacia méxico para no pues ahora sí que cuál no sé cuál será la verdadera razón por la cual cruzan personas y cosas en estos tipos de de llantas como pueden ver ahí van unos llevando lo que son personas carga también llevan para allá y acá estamos nos va a enseñar un poquito más aquí adelante cómo se ve y y y y y y y y y acá también podemos encontrar lo que son ventas de comida café, arroz con pan venden de todo por acá y aquí andamos como lo pueden ver voy a cruzar acá por estos por la vereda que hay por acá y acá estamos como pueden ver y acá estamos como pueden ver y acá estamos como pueden ver y así es como se ve amigos por estos lugares y quería mostrar este pequeño lugar y estamos sin nos vemos y nos saludamos en el próximo video en el próximo video y